que nos hayan venido a visitar. Es lejos, Cañuelas. Es lejos, 50 y pico de kilómetros. ¿Viajaste bien? Viajamos espectacular. ¿Te recibieron bien? Espectacular. ¿Viste lo que es nuestro hotel? Es espectacular. Cuando llegan y lo ven en persona, no lo pueden creer el tamaño. Los juegos, que son gigantes también. Sí, sí, sí. Me imagino. Hola, Caro, ¿cómo estás? Feliz año. Ay, emocionada. Lo imagino. Qué lindo que llegó el gran día. Hoy a la noche ya estamos. El primer programa del Hotel de los Famosos. La verdad que lo hicimos con mucho cariño. Estamos hace meses acá en Cañuelas. ¿Cuánto? ¿Tres meses? Sí, teníamos ya ganas de que empiece a estar, de que la gente vea todo lo que estamos viviendo nosotros acá, que lo puedan ver también en sus casas. ¿Qué diferencia sentís, Caro, del año pasado? Con el debut, que era todo incertidumbre, ahora ya con un año de experiencia, después lo que sucedió con ese fenómeno que se convirtió en el Hotel de los Famosos. ¿Qué pálpito tenés para esta noche? Para lo que puede suceder en esta segunda temporada, ¿no? Principalmente la diferencia es que todos, vieron la primera temporada. Así que ya llegaron con estrategias para ganar desde el día uno. Ya se empezaron a hacer grupos, ya lo dieron todos desde el primer segundo. Esa inocencia que tenía la primera temporada, que no sabían cómo seguíamos, cómo veníamos. Acá no fue así. Acá en esta segunda temporada, te digo que día a día parece una final, se lo juegan al 100%. Hay mucho romance, hay mucho fuego también. ¿Hay mucha pelea? Bueno, es que en cualquier circunstancia que haya tanta gente conviviendo, obviamente va a haber diferencias, es muy difícil. Hay gente con carácter fuerte. Todos tienen carácter fuerte, no hay ninguno acá, tranquilito, no, no. Hicieron una mezcla ahí explosiva. ¿Carolina? Así que va a estar muy bueno. ¿Y hay alguien como en el primer programa, en el primer hotel, que haya querido irse del programa? ¿Que haya querido abandonar? Muchos, en muchas circunstancias. Es muy difícil, les duele mucho el cuerpo, trabajan muchísimo. Hay una fuga en esta temporada. Hay una fuga, como Leo, la primera temporada de acá también hay una fuga. Pero te digo que hay varios, hay varios que sienten que no pueden más, que quiebran emocionalmente y tienen la tentación de partir, pero... Dicen que hay una fuga en el piso. Decían, hay una fuga, hay una fuga. ¿Hay una fuga ahí en el piso, ustedes? ¿Hay que llamar un bloqueo? No, 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 no. ¡Bravísimo! Ahora se dedica al humor también, bien. Ahora, Carolina... No puedo adelantarles nada, lo van a tener que ver. Carolina, no puedo no preguntarte por la competencia, porque al otro lado tienen a Gran Hermano, que además pusieron la gala de eliminación sabiendo que ustedes se venían con todo. ¿Cómo lo ven? Ah, por eso la cambiaron. Claro. El juego del auto. Está bueno porque la competencia hace que cada uno saque su mejor versión, que redoble la apuesta. En nuestro caso siempre sabíamos que nos la teníamos que jugar, inclusive arrancando mucho antes a hacer este proyecto, siempre lo hicimos al 100%. Así que estamos preparados para absolutamente todo. Sí, pero la diferencia de ustedes, Caro, es que ya en el primer capítulo lo grabaron hace un montón de tiempo. ¡Tubre! Sí, sí, este formato es así, viste. Sí. Se hace antes, tiene una edición que es maravillosa también, que aporta mucho al programa, que es muy rica, así que no se puede perder. Es la esencia también del hotel. ¿Tenés alguna cava a la voz para cuando empezás así un proyecto nuevo, o en este caso, en el hotel? No soy muy cabulera, siempre tengo mi virgencita en todos mis camarines, que le pongo una florcita, una velita, pero no soy de las cábulas, no, 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 no tengo ninguna, sí. Y, Caro, ¿cómo viene el tema de las reglas? ¿Tuvieron que reforzar algo, modificar? En el hotel pasado, bueno, nosotros lo tuvimos acá también de compañero, Martín Salgue, que él estaba muy enojado con cuando vos y el chino usaron la palabra bullying y todo lo que esto generó después. ¿Impusieron alguna regla o algo que vuelva más estricto el tema de la norma de convivencia o el bullying o las discusiones que puedan llegar a tener, más allá de la que ya estaba, que era no irse a las manos? No opinamos mucho del comportamiento. Hay, por supuesto, una competencia que tiene que ver con lo psicológico, de hacer que el otro también se desestabilice. Y eso es válido dentro del hotel. Obviamente, convivir con tanta gente y grupos que en momentos son opuestos, son enemigos, van a tratar de usar todas las herramientas para que el otro se ponga más débil. ¿Hay familia nueva, Caro? ¿Cómo familia nueva acá? Claro, ¿te acordás que antes estaba en la familia? Era el Chanchi Esteve, esto que le pusieron a la familia. Ah, familia nueva. Por supuesto, tenemos nuestro gran villano, nuestro gran odiado, pero no les puedo decirlo. Lo van a descubrir rápido en los primeros días quién es. Carrillo. Se va a hacer notar rápidamente. Dicen que Carrillo es insoportable. Dicen que son mis súbditos a los patrilleros. Ahora que lo nombrás. Yo no estoy diciendo nada. Lo van a ver ustedes mismos. Lo decimos nosotros. Escúchame, Caro, te saluda Karina. Te deseo un genial año. ¿Sabés qué? Ay, Karina, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sabés que te adoro porque sos lo más... Te quiero mucho, un beso enorme. Gracias. Otro para vos. Yo quiero saber, porque sé que es un hecho, aunque no quieras contar nada. ¿Lo viste desnudo a Carrillo en la edición? A mí me contaron que Carrillo está desnudo un montón de tiempo, que pobre, como vio lo trajo al mundo. Viene de otra cultura, está acostumbrado a andar ahí con el taparrabo en Tulum, ¿viste? Pero hizo Abigail, no hizo casi. No, pero ahora está en sus cosas acá. Está trabajando con plataformas también. Mira. Transforma nuestro hotel en una cosa media open mind. Pampa, me dicen un poco... Viste, el viernes se graba la final del hotel, como decimos ya, viene hace mucho tiempo. Ah, sí. El viernes es la final. Y te hago esta pregunta, porque hay mucha entrada en el hotel. De los originales, ¿queda alguno para la final o queda alguno en las instancias finales? Porque me contaron que entró tanta gente, que es como que hay mucho lío con respecto a eso, con los verdaderos que entran hoy, que se presentan. Llegan los que tienen que llegar, los más fuertes. Ay, Carolina, sabía que me ibas a responder así. Los que tienen la mejor cabeza para jugar, los que saben... No, pero realmente, los que están hoy acá, en esta última semana, que es tremenda, porque es destructiva, porque se tienen que votar, porque los juegos son tres veces más difíciles. Los que llegan son muy, muy fuertes, pero fuertes en todo sentido, en lo físico y en la cabeza también. Es impresionante. ¿El primer momento o después? Yo creo que superaron ellos mismos sus capacidades. No, no, entraron en training también, en esto de jugar todos los días. ¿Fueron más difíciles los juegos que en la primera temporada? Muy física, que sí, los juegos son cada vez más difíciles. Hay una mega producción ahora. La H es tres veces más grande, los juegos son mucho más complicados, tienen mucha mezcla de cosas mental y de motricidad fina, y de juego físico y de fuerza de brazos, fuerza de piernas. Yo los veo jugar y no puedo creer cómo terminan. Todos lastimados, hay muchas lágrimas también de emoción por el que pierde como por el que gana. Ahora, sumándome un poco a lo que recién comentaba Maite, ¿qué te pasa a vos, Caro, cuando escuchás que ex-participantes salen a hablar mal del programa? No sé, caso Martín Salgo, que acá hablo, pestes del hotel, Melody también, que no los cuidaron. ¿Qué te pasa a vos? Y no me pasa nada, ¿qué voy a decir? Porque cada uno lo vivió tan personal, es tan de uno el paso por acá, el camino, que en nuestro caso con el chino lo único que hicimos fue acompañarlos, dirigirlos, nuestro rol es muy formal, ¿vieron? Acá no somos muy de participar, de juzgar o de decirles palabras. De hacer con hecho, no son cero con hecho. No, hay que decir cero, así como con distancia, me gusta. Y sí, yo mi personalidad no es tan estructurada, tan encorsetada, yo me tiraría a opinar, a abrazarlos, a charlar un rato, pero es un rol distinto que tuve que aprender también a manejar. Me encanta. Te piden esos metros, ahí entre uno y otro.